Buenos días amigos, estamos con nuestro amigo Israel Ochoa. Israel Ochoa, trabajas aquí en Puerto Vallarta, platícanos un poco. Así es correcto, mira, nosotros trabajamos aquí en el Beach Boy, es un barco que te lleva aventuras super padres alrededor de la bahía. El día de hoy estamos en el tour Arcos Ánimas que mixto, miren. Este es el Parque Nacional de los Arcos, un área estupenda para hacer snorkeling. Tiene una biodiversidad tanto arriba del agua como debajo del agua, fabuloso, un lugar para visitar realmente. Estamos en el área de Mismaloya, detrás de esta gran isla que es el Arco Mayor, se piensan a ver algunas casitas, es el área de Mismaloya, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Aparte de aquí nos vamos a ir a la playa, una playa hermosa que se llama Las Ánimas. Ahí vamos a comer, vamos a andar haciendo actividades, banana para caídas, jet ski, hay tirolesas en la jungla, es un día maravilloso. Y como pueden ver el soleado, super suave, no hay brisa, no hay nada que nos vaya a echar a perder el día de hoy. Así que los invitamos a todos a que vengan a visitarnos. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes en este? Te vemos que hablas un inglés muy fluido, español. Muchas gracias, muchas gracias. Cuánto tiempo de experiencia. Ya llevamos 25 años trabajando en todo lo que es este sector turístico, específicamente 12 años en embarcaciones. Y pues los invitamos a que vengan a darse una vuelta, a conocer las maravillas que tenemos aquí en México. Y que pues bueno, ni son caras, ni son maravillosas. Exacto, tu nombre completo. Israel Ochoa, al Cibar, a sus órdenes, es un placer. Y pues bueno, vengan a visitarnos. Pues gracias, muchas gracias de parte del canal de Soluciones y Alternativas. Soluciones y Alternativas, puro pedalante chicos. Gracias. Gracias.